No me gustan tus juegos, ni tu escenario No me agrada ser que fui, solo un tonto te creí Odio tu crimen perfecto, si sonrías mintiendo Dijiste que fui yo, la de la arma y disparo Soy fuerte y más inteligente de lo que antes fui Desde la muerte me levanto, te puedo decir Que tengo tu nombre en mi lista, rojo lo escribí Y lo miré, una y otra vez Lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Quiero las llaves de tu reino que a mí pertenece No recuerdas que te di un lugar donde dormir El mundo sigue un día más y otro drama, drama Porque al final, al final solo se trata de calma Porque aprendimos también nuestra lección Ahora esperamos por tu merecido